En el día de ayer en la escuela 359 Cordones de Chapelco se llevó a cabo una reunión sobre la apertura del anexo del CPEM 57 en instalaciones de la escuela 359. Quiero resaltar algo, que en dicha reunión estuvo presente el secretario de la Comisión de Educación, el concejal Evaristo González. Yo no pude concurrir por motivos personales, pero finalizada la reunión el concejal Evaristo González nos pusimos en contacto y me puso en situación de lo que se había charlado en esta reunión. De esta reunión surge que si bien el CPEM 57 estaba solicitando un anexo por la gran cantidad de alumnos que tiene, da que en una primera instancia se iba a hacer en el CPEM 28. El CPEM 28 desiste de esta apertura porque así está funcionando el CEF y tiene una carga horaria de distintos talleres también. De ahí que surge la 352 y la 359. La 359, como todos sabemos, es una escuela realizada por Nación y bueno, es una escuela nueva y hoy están funcionando 22 talleres dentro del establecimiento, de los cuales hay 7 talleres municipales. Acá, con la designación, digamos, a través de una disposición del Consejo Provincial de Educación con fecha 10 de junio, autoriza a instalar el anexo del CPEM 57 en la 359. ¿Qué acarrea esto? Que esto fue hecho, la disposición está firmada con fecha 10 de junio el día de ayer, ¿sí? Desde el Consejo Provincial de Educación, hacerse efectiva desde el día 9 de junio y esto aparentemente se va a hacer efectivo el próximo viernes. Estamos hablando de pasado mañana. ¿Qué acarrea esto? Que se van a ver afectados algunos talleres. En un tema muy puntual se va a ver afectado el taller de Murga. Entonces, nosotros habiendo visualizado y habiendo analizado en la Comisión de Educación que la escuela 352 del barrio Nahuelén, que está en Villa Vega Maipú, luego de terminado el horario escolar, la escuela se cierra, o sea, creo que también ahí hay una alternativa como para poder llevar el anexo. Si bien esta resolución 207 del 2014 es ley, porque sea ley no vamos a permitir o vamos a tratar de que esto genere un conflicto entre la comunidad de Chacra 30 con la comunidad de San Martín de los Andes. Todos somos San Martín de los Andes. Entonces, desde la Comisión de Educación se consideró de poder sacar un comunicado a la comunidad de San Martín de los Andes que sepa de la situación que hoy está sucediendo en la escuela 359. A mí me llama mucho la atención esto, de que si bien se menciona el Distrito 9, se menciona supervisión de nivel medio, quienes han sido los que han llevado esto, que la 359 es el lugar acorde para. Hemos citado hoy a la supervisora de nivel medio, no nos hemos podido comunicar con ella, sí se comunicó la concejala Lambrosio con ella, también me comuniqué con la vicedirectora del CEPEN 57, quedó en que iba a concurrir, no sé, tenía otra reunión también, no pudo venir. Sí nos reunimos con la Secretaria de Cultura, Educación y Deporte, con Fernanda González, y con la subsecretaria de Educación, Brígida Villarino. Ellos también hacen mención de los talleres municipales, ahí me aclararon que son siete solamente los talleres que dependen del municipio, en el establecimiento. Bueno, nosotros es poner como comisión de educación, es poner el objetivo de este Consejo Deliberante, es buscar una solución que pueda contener a toda la sociedad de San Martín de los Andes, a toda la comunidad educativa. Y nosotros, si bien este jueves no tenemos sesión, para el próximo jueves 19 armaremos un proyecto de comunicación desde la Comisión de Educación, para hacerlo llegar al Consejo Provincial de Educación, donde vamos a manifestar que la Escuela 352, y está dentro de la zona geográfica de Chacra 30, que también tiene lugares horarios después del horario dictado de clases, esa escuela permanece cerrada. Sobre todo la Escuela 359, que desde el comienzo los vecinos destacaron que es un lugar, no solamente una escuela, sino un lugar de encuentro, de contención para los chicos del lugar. Tal cual, la comunidad de Chacra 30 hoy ha tomado la escuela como el lugar de encuentro, de allí tienen los talleres, albergan a los chicos en la escuela, ahí van las madres. O sea, también convengamos que dentro de lo que es Chacra 30, también estarían, y habría que averiguarlo, la disponibilidad de un lugar también en la Delegación Municipal de Cordones de Chapelco. También no nos olvidemos que está en ejecución también el SIC, que en un par de meses esto también va a estar finalizado y también contarán con otro espacio más. Gracias por ver el video.